¡Ah! ¡Qué! ¡Aquí va todo como maldete! ¡Tú el mundo! ¡Con la mano arriba! ¡Venga y se sienta orgulloso de ser de su tierra! ¡Que levanta la mano y quiera un trinco! ¡Tri, ¿por qué? ¡Actívalo con motora! ¡Actívalo con motora! ¡Actívalo con motora! ¡Motora! ¡Motora! ¡Actívalo con motora! ¡Actívalo con motora! ¡Actívalo con motora! ¡Tri, ya lo sé! ¡Actívalo con motora! ¡Actívalo con motora! ¡Actívalo con motora! ¡Motora! ¡Motora! ¡Actívalo con motora! ¡Actívalo con motora! ¡Motora! 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 ¡Actívalo con motores de, anillando vos alete! ¿Qué pare ¿Qué tío se detiene? ¿Todo lo que la gente quiere? ¡Qué como yo no hay ninguno! brindando cosas para vivir porque esto es reggaeton salvaje para que tu casa te relaje somos los número uno, que como yo no hay ninguno ativa lo tu motora Actíbalo con motoras Actíbalo con motoras Motora, que baila MOTORA, que perrean MOTORA, que baila MOTORA, que te gusta MOTORA, que perrean MOTORA, que te canta MOTORA, cuando te pones tu ching Yo alejo al fin Roto en mi casa de swing Cuando te pones tu ching Yo alejo al fin Roto en mi casa de swing Cuando me duele mi de swing Yo, gata, eres chulita, cuando estamos en la cama tú siempre gritas. Gata, eres atleta, cuando estamos en la cama bailando muchas tiras. ¿Dónde están las gatas que les gusta mi perreo? ¿Dónde están los gatos que les gusta mi perreo? ¿Dónde están las gatas que les gusta mi perreo? ¿Dónde están los gatos que les gusta mi perreo? ¡A ti vóloco, motora! ¿Te gusta más, baby, motora? A mí me gusta, chito, motora. ¿A ti te gusta más, baby, motora? A mí me gusta, chito, motora. Guita, mi guita, si en la suerte. Music is funny. Guita, mi guita, si en la suerte. Motora, motora, motora. Guita, mi guita, si en la suerte. Baila conmigo, la tumbada, la tumbada. Guita, mi guita, si en la suerte. Baila conmigo, la tumbada, la tumbada. Y es momento de que todo el mundo empiece a ir a bailar. La música que tú sientes, 100% original. DJ Samuel King, comete el ritmo que todo el mundo tiene. Moviendo todo el cuerpo sin pensar, parar, no puede. Así que, por lo que no te lo ha gustado, gente, lo sé, nazional. Everybody's a tener, si lo encuentras inigual. El Juan Sanchez te redica tanto el tema de esta hora. Así que, si te gusta, dale, rey y grita. Baila conmigo, la tumbada, la tumbada. Sento el ritmo de mi corazón. Baila conmigo, la tumbada, la tumbada. Baila conmigo, la tumbada, la tumbada. La música se entiende, debes moverlo, es lo que estoy sintiendo La pedalina sigue su tema y brinca, salta, baila, mami, como quieras tú Lo importante es que el tema siempre siga su y su, así que ponte cuando salga Siente sensacional, everybody's a plegar, si lo sienten sin igual Que más a gente que le diga, tanto el tema que está ahora Así que DJ Sango es chico, dale y reír, la mano Sento el ritmo de mi corazón, baila conmigo, la zumbara, la zumbara Sento el ritmo de mi corazón, baila conmigo, la zumbara, la zumbara Sento el ritmo de mi corazón, baila conmigo, la zumbara, la zumbara Sento el ritmo de mi corazón, baila conmigo, la zumbara, la zumbara Gracias por ver el video.